Venga, hola a todos los coleguis y bienvenidos de nuevo al canal Soles de OtraGameset Y bueno, yo os traigo un vídeo bastante especial que ya os lo diré ahora mismo, pero bueno Así que bueno, advertencia Si algunos habéis visto Spider-Man Far From Home No os recomendaría que os lo dijera o porque si no os contaría como un spoiler Pero bueno, tranquilos chicos, broma, xd No va a ser ningún spoiler ni nada de eso, pero bueno Spider-Man Far From Home ya me la vi la película, me ha parecido bastante chula Y eso, los gráficos son estos bien brutales o todo de eso, pero bueno Ya se estrenó el 5 de julio, pero me valió mucho la pena verlo ahora mismo Que bueno, que ya me lo vi ya por primera vez de Spider-Man Far From Home De lejos de casa, de la película esa que se ha hecho más popular que el de Ed Game Que bueno, que ver el mismo de Ed Game aún todavía no lo he visto Pero me la veré y estaba, que me la veré, que me pareció bastante chula Y también de Spider-Man Far From Home me la vi, estaba muy chula y esa, pero bueno Bueno, por la tarde ayer me vi Spider-Man Far From Home, lejos de casa Y bueno, y por lejos, bueno Por eso ya se llamaba, por eso ya se llamaba lejos de casa Por la gran compañía de Marvel y eso, pero bueno Así que bueno, por ahí hasta noche Esta noche hemos ido junto a cenar a un McDonald's ahí mismo Nos vamos a cenar por ahí a un McDonald's ya antes de irnos Que se terminaba la película y eso, pero bueno Ha sido bastante comprendible esto, pero bueno Tranquilos chicos, no os estoy contando spoilers ni nada Pero bueno Si a algunos os recomendaría ver la película de Spider-Man Far From Home Todavía siguen aún en el cine Que ya mismo me pareció chula Así que bueno chicos Espero que les haya gustado este vídeo No olvidéis suscribiros para más Dale like por si queréis juegos o vídeo reacciones de este estilo Y nos vemos, chau 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 Chau